Yeah, yeah Yeah El Monopolio Music Buster Dile de esto Gris La vela del hombre Na 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 Ryo Toma Jala, vámonos esta noche que quiero 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 Vámonos esta noche que quiero Jala, 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 vámonos esta noche que quiero feo, yo quiero mamar de la concha, que es rico hasta que se te enche la clencha, como pa los tiempos de yancha y me guencha, cuando tripiábamo y fumábamo en la cancha, y saliamos a cobrarlo y despues pa tarimar, de la calle pa la bocina, ella es mi mango, biche, 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 siempre esta buscando que la mimi la pechiche, y hoy quieren teteo, les encanta el sateo, pero de preferencia a los hombres les gusta el niche. No sueltes mi mano, no, no quiero que te marches, no quiero que te vayas, quírate esta noche amor. Déjame otra vez, si supieras que, que te quiero ver, conmigo mujer. Vámonos esta noche que quiero rumbear, vámonos dos juntos esta noche a bailar, vámonos esta noche que quiero rumbear, si quieres perreo la pongo a bailar. Me lo complomo, otra vez me asomo, tu coro, ya tu sabes que aquí se osma y como el oro, otra vez montando cinco en el tono, Maggi, Libardino, Dios esta en todo. Aleluya, que paren la bulla, que me lo complomo nuevamente en la suya, hey que nadie huya, que esta la caulla, que Dios mando para toda esta pezuña. No te descompongas, que esto es una conga, me lo complomo nuevamente dando ronda, pa' todo esa chomba, que se cree la susma, agarra Libardino que te tripa dando tunda. Vámonos esta noche que quiero rumbear, vámonos dos juntos esta noche a bailar, vámonos esta noche que quiero rumbear, si quieres perreo la pongo a bailar, si quieres perreo la pongo a bailar, si quieres ver, si quieres ver, la pongo, Th-th, th-th, th-th a-mí t-mí tarjet Miren perreo, la pongo a bailar